El impertinente, con Jaime Roig de Diego. El arte, vuelta y vuelta. Bueno, aprendemos un montón de cosas cuando viene Jaime Roig de Diego al estudio y hoy viene acompañado, hoy repite con la artista, pero realmente, más que repetir, yo diría que hoy se estrena como ella se merece. Primero voy a saludar a Jaime y Jaime nos la va a presentar. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿cómo estáis vosotros? ¿Y cómo está la audiencia? ¿Cómo están los oyentes? A ver, habría que preguntaros a ellos, ¿no? Bueno, exacto, supongo que deben estar... Que nos hagan señales, vibraciones, para que nos lleguen, ¿eh? Bueno, vale, pero como sean todos a la vez, va a ser terrorífico. Sí, como ha sido de los chinos. Bueno, decía yo que tu invitada ya ha pasado por los micros de este programa en otra emisora, en otro ámbito, en otro momento, pero es cierto que venía con alguien que también acaparó mucho espacio, entonces tú, muy elegantemente, hoy has dicho no, hoy le toca a ella. Eso es, se lo merece por métodos propios. Es que vino con motivo de una exposición en la que eran ellos tres, Miguel Amate, Francisco Pizaracáfaro y Lucilia Moreno. Lucilia Moreno, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. La he citado antes, pero vamos a darle el aplauso que se merece. Claro que sí. Lucilia. Aquí tenemos una cajita mágica. Hoy aquí en el estudio hay tres francesas, o sea que me he tenido que poner Bleu de Chanel para ponerme a todo, ¿no? Es verdad, es literal eso. Bueno, bueno, porque tienen raíces. Yo soy, yo soy, sí, no, 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 Lucilia nació en París, ¿verdad? Sí, yo nací en París, pero... Y te has creado, ¿cuántos años estuviste en...? Bueno, yo vine de bebé a Mallorca. Le pasó como a mí, que nos transportaron de bebé y de bebé. Yo tenía tres meses. Con la cigüeña. Bueno, yo no me acuerdo. Yo solo sé que mi abuela dice que cuando nos se despedía de nosotros ahí en el barco, porque todo como muy dramático en Barcelona, porque claro, acompañaron a mis padres, en fin. Una película. Esas cosas, una película. Habrá que hacer en la película del teso. En cualquier caso, Lucilia Moreno sí que tiene, por genes y por influencia familiar, esa maravillosa, ese maravilloso legado, que también a veces puede ser un poco espada de Damocles, pienso. Y eso, Lucilia... A ver, yo voy a hacer de Pepito Grillo. Sí, sí, tú vas a estar contando. Porque cuando su padre, que es Miguel Amate, un magnífico, maravilloso pintor, que has puesto... Bueno, has puesto, para empezar, en el Pompidou, una antológica para él solo. Y tiene una carrera internacional brillantísima. Vale, ya está. Ahora que digas la prota. Y entonces, me encanta que me deshidratas. Pero bueno, también, imagino que siempre al ver el arte dentro de casa... Claro, tú lo has mamado literalmente. Yo no te lo recuerdo de haber empezado a crear o a pintar, sino que ya desde muy pequeña. Lo hacías en casa, porque era un poco lo que... Y su madre, y su madre también, que también era una mujer muy creativa, o es una mujer muy creativa. O sea, que el ambiente artístico... Bueno, la saludamos, aunque ella no quiera hablar. Sí, sí. Sí, la saludamos. Bueno, pues buenas noches, que yo no sé su nombre. Antonia. Bueno, pues Antonia, buenas noches, ¿eh? Y bienvenida. Buenas noches, español. Cuéntanos, porque a mí me habéis dejado aquí un poco, un poco, digo un poco porque seguro que tiene muchísima más obra y me queda absolutamente maravillada. O sea, que voy a estar muy atenta a cómo ha nacido la Lucilia que eres hoy, ¿no? Por eso digo que la influencia es muy importante y Lucilia nunca ha renegado de ella, de esa influencia de Miguel Amate. Pero, no obstante, aquí tenemos, vamos, con una realidad desde hace tiempo, el arte de Lucilia Moreno. Háblanos de él. ¿Qué es lo que te gusta hacer realmente? Yo sé qué, investigar. Sí, me encanta experimentar con diferentes materiales. Hice mi primera exposición con ocho años y, bueno, siempre he estado tratando diferentes técnicas. Soy una persona muy curiosa y, como se puede ver en el folleto que he traído, pues he ido teniendo diferentes estilos, siempre en la búsqueda del crecimiento y de la personalidad artística. Bueno, para los que no entendemos tanto, perdón, ¿se puede definir? Es decir, ¿cómo te defines? Pues he tenido etapas más expresionistas, he tenido etapas más matéricas, más abstractas y la última es un poco más figurativa, que trato temas de animales, del reflejo de la personalidad y lo que transmite el carácter de cada animal. Es muy curioso porque a mí siempre Lucilia me transmite, o la imagen que tengo yo siempre físicamente de ella, es como una esfinge. Es muy hierática, es muy quieta, muy tranquila, nunca se pone aparentemente nerviosa, pero seguro que lleva dentro toda una selva. Y de hecho, la pintura de Lucilia es bastante fove. Bueno, mi pintura es el reflejo de lo que tengo en el interior. Soy una persona con mucho carácter, aunque aparentemente soy muy tranquila. Bueno, en francés hay una frase perfecta para esto, que no sé si yo creo que todos la vais a entender, si no yo luego os la traduzco. Que dice, me he fituado loquido, o sea, cuidado con el agua tranquila, porque significa que luego dentro, pues hay turbulencia también. Hay una frase que dice, cuidado con los aguas silenciosas y con los perros callados, algo así. Bueno, entonces, ¿y tú sacas esa furia interior con tus cuadros? Es que yo soy muy tranquila, voy observando, voy aprendiendo de lo que observo, pero luego, claro, la fuerza interior que tengo la saco en el arte. En el arte. Bueno, ella más. Que no hay mejor terapia. Tiene cuadros maravillosos y dibujos que me han dejado loca. Bueno, no sé si son dibujos. Este, ¿qué técnica es este? Bueno, estos son unas ilustraciones que hice para un libro de un poeta mallorquín, Emilio Arnau, que presentamos para una editorial en Sevilla. Me parece maravilloso. Cada poema está, es un homenaje a una novela que existe y cada ilustración, pues es un homenaje a esa novela. Es curioso que en la radio se dice que es difícil hablar de pintura. Es muy difícil enseñar, claro. Pero sin embargo, Kandinsky pintaba cuadros que decía que era para ser escuchados con el alma, por tanto, la pintura también se puede escuchar. Bueno, lo que podemos hacer al menos es, ¿cómo se dice esto? No, es que está usando una palabra científica, que ahora si estuviera a decirle me ayudaría. Inocular el virus de la curiosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Para que la gente luego le apetezca buscar a Lucía y a su obra. Yo empleé esta palabra cuando hablábamos de teatro infantil y tú me dijiste, hombre, inocular hablando de niños, no parece. Las vacunas también se inocula. Bueno, hoy en día con las redes sociales, internet, es muy fácil buscar información. Y las redes sociales a ti, como artista, pregunto, ¿te estimulan? Porque hay gente que desde que hay esa explosión y tantas variedades de plataformas, como por ejemplo, pues sin ir más lejos, Pinterest, ¿no? Que como es muy visual, mucha fotografía y mucho arte también en esta red social. Yo no sé si esto a los artistas os ayuda en algo. Es una manera de difusión, de conocer nuevos contactos para nuevos proyectos y para acercar tu obra a la gente. Yo creo que es una buena herramienta si se sabe usar bien. Sí, sí, yo no me cabe la menor duda que es una gran herramienta. Yo te lo preguntaba si a ti te inspiraba para tu arte o no. No, no especialmente, ¿no? Lucilia se hizo famosa en un momento concreto con los cuadros pintados con pozos de café. Sí. Eso fue una... ¿Qué pasaba? ¿Que en tu casa sobraba el café? Y dices, te voy a hacer algo con esto. No, 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 no. Hablas de cafés de cafés señalados, ¿eh? Sí, sí. De café fijón. Bueno, me dicen que soy una romántica y, bueno, para mí la pintura no tiene que ser solo estética, sino tiene que haber un mensaje y hacer reflexionar al espectador. Entonces hice una colección de cuadros en torno al tema del café, cogiendo los pozos del café, trabajo la materia, porque como ya he comentado antes me gusta mucho experimentar, y da unas texturas y unos acabados muy bonitos. Y quiero... Trato dos vertientes. Una parte, el tema del café en torno a la cultura, que ayuda mucho a la cultura, las cafeterías literarias. Y luego, por otro lado, el tema del comercio justo, que tengo unas obras que hacen unas grietas, que para mí representan las rupturas necesarias de la sociedad. ¿Rupturas necesarias? Romper contra la explotación que hay para que surja algo nuevo. Se pierden un poco los valores, que vuelvan a surgir los valores que necesitamos. Es que yo siempre he querido traer artistas que, al margen de que nos cuenten que hacen una técnica o que hacen otra, más o menos sorprendente, es que el arte, el arte que... Cómo estamos todos, ¿sí? Sí, la humedad. El arte que llevan dentro es distinto, diferente, y sobre todo que hay una tesis. Una tesis, una pinta para decir algo. Y luego utilizan unas técnicas. Y luego, también te has atrevido con la escultura. Sí. ¡Pau! ¡Esculturas! Gracias, Jaime. Porque a Pau le encantan las esculturas, ¿no? Sí. Bueno, es que... Pues realmente no he hecho mucho en escultura, pero es que mis obras tienen tanto volumen que son casi ya esculturas. Claro, te voy a decir, esos cuadros que... Son muy matéricos. Con materia y con... Bueno, no sé si están todos hechos de café, pero no todos, ¿no? No, eso ya fue una época, ¿eh? Una colección, sí. Pero ya has tomado muchos cafés haciendo obras de té. Sí, pero igualmente aún cada vez que viajo busco la cafetería mítica de esa ciudad. Pido los pozos de esa cafetería y creo una obra con eso. ¡Qué bueno, qué bueno! Y también incluso también para una escultura, hecha a base de café petalificada, ¿verdad? Sí, también, también. Una especie de un jacometi hecho de... Bueno, algo así. Te voy a preguntar, me hablabas otro día de que querías volver al abstracto. Sí, bueno, es que el último año y medio he hecho una colección más figurativa en torno al tema de los animales. Siempre, nunca he dejado las texturas, porque todo lo que son fondos están texturados, pero de una manera más sutil. Y ahora, pues, en la nueva colección quiero hacer una fusión entre las dos cosas. Es decir, a mí me llama mucho el arte abstracto y quiero hacer algo abstracto, pero que tenga un toque figurativo. Sí, bueno, la nueva figuración... Yo quiero que me hable de estos corazones, porque aquí hay unos corazones, ¿no? Ya es algo... ¿Esto no son corazones? Sí, eso es una exposición que hice, bueno, presenté una obra para una universidad de ciencia y medicina en Turquía, en Bors, y entonces el tema era en torno al corazón. Y por eso es un corazón, pues, que está... Pero no os imagináis un corazón como el que dibujaríamos todos, ¿eh? No, no, es un corazón. Un mamá científico. Sí, sí, sí. Con los puntos de sutura y todo. Todo, todo. Todo completo. Hablando de corazón y de otras cosas, que creo que tenéis algunos proyectos inmediatos que podían ser. Sí, para el año que viene, entre otras exposiciones que tengo, tengo tres colectivas de las que puedo hablar un poco. En febrero participo en una colectiva en la Galería Pascual de Cabo, es un homenaje a Velázquez, será el 6 de febrero, creo que a las 8, lo tengo por aquí. Sí, sí, a las 8. Es su momento, ya lo anunciaremos. Sí, se recaudarán fondos para la Fundación Riera. Muy bien. Luego, en mayo, participo en otra colectiva, que se hará en la Fundación Sanostra, de la mano de Chisco Barceló. Es el comisario. Sí, y la institución, de momento no quiere decir nada, pero será en torno al corazón. Por eso, por eso iba yo haciendo la chuleta. Y luego, para agosto, pues, en otra colectiva para el Centro Cultural de Estocolmo. Bueno, pues, tú, el 2018 ya lo tienes casi lleno. ¿Hay trabajito? Sí, yo creo que en toda mi trayectoria he expuesto muchísimo, he hecho muchísimas exposiciones individuales, colectivas, proyectos diferentes, y ahora intento, pues, hacer un poco una selección, quedarme con los eventos más importantes para no perder la calidad de la obra. Claro. Y no crees que de vez en cuando también hay que retirarse y no, no me digo que me parece bien que se exponga siempre, hay que dosificar, siempre es una cuestión de medida, pienso, retirarse y trabajar intensamente un tema. Sí, por eso que cuando haces una exposición individual, yo siempre presento colecciones nuevas, porque me gusta que mi público venga y conozca obra nueva. Claro. Ya cuando son colectivas, normalmente las colectivas suelen haber en torno a un tema y ya creas una obra especial para esa colectiva también. Bueno, puedes contarnos, perdón, Lucilia, tú puedes contarnos si te ha hecho especial ilusión que alguien se llevara un cuadro en concreto tuyo, que adquiriera una obra tuya, no sé, pregunto, es una curiosidad que tengo, ¿no? Porque a veces yo pienso que cuando, a ver, yo no me puedo comparar ni muchísimo menos con ella, pero tú sabes que yo soy, aprendí de todo, maestro de nada, que me gusta también toquetear muchas cosas. Y cuando algo, estoy orgullosa de algo, estoy feliz de que quien lo recepciona o quien lo va a tener, que a lo mejor yo lo admire, por eso no sé si me he explicado en la pregunta. ¿Alguien tiene una obra tuya que tú estés muy orgullosa de ello? Bueno, a mí me gustaría quedarme todas mis obras, porque cada obra es para mí única, tiene su propia personalidad, pero sí que es cierto que cuando se llevan una obra y la persona la valora, te quedas satisfecho. Sí, ¿no? Sí. Bueno, dice, quiero quedarme mis obras, ¿no? Compártelas con el mundo. También un poquito hay la finalidad del artista, ¿no? Que los demás puedan disfrutarlo. Lo que pasa es que a veces te cuesta mucho crear esa obra y tienes... Y te da como rabia, ¿no? Claro, tienes un vínculo personal, entonces por eso a veces te cuesta despegarte de ella. Bueno, esto a Jaime también te debe suceder lo mismo, cuando de repente vienes un cuadro... Cada vez menos. Me vuelvo desprendido ahora ya, ¿eh? Ya me doy... Ya no hay dolor. Me doy a mi público y al mundo, como las folclóricas. Ya no hay dolor, ¿no? No hay tanto dolor. Hay un poquito, porque en el fondo son hijos, son criaturas nuestras y las hemos parido con dolor, ¿eh? Te diría que incluso más las literarias. ¿Sufres mucho tú para acabar una obra o fluye todo? Depende del momento y de la obra. Hay veces que fluye, que lo disfrutas muchísimo y otras veces que las sufres. ¿Te has liado a puñetazos con alguna obra tuya que dices, has llegado a un extremo de que a lo mejor no salía como tú querías y te has desquitado con ella? ¿O eso no pasa? No, a ese punto no, pero sí de colgar una obra y que pasen meses y mirarla y mirarla y no saber qué le falta y que a veces es un toque muy pequeño. Y de repente un día pasas por delante y dices, jolín, es que le falta un punto blanco aquí. Y ya está. Y ya está. Ese momento de inspiración, ¿no? Y el no sentir esa obra terminada y que pase ese tiempo sí que te incomoda, te hace sufrir, pero bueno. Bueno, me encanta escuchar a los artistas porque cada uno tiene un mundo detrás de... Yo creo que la gente piense que somos gente rara. Bueno, raros no sé, pero hombre, de repente pasar delante de un cuadro muchos meses y que tú luego digas, falta un punto blanco... Es verdad. Es una cuestión de, como decían antes, de equilibrio, de dosis y faltaba ese punto, faltaba esa mancha. Y parece una maldad. A veces pienso y me gustaría que las personas, porque a veces disfrutas un montón y lo que sientes creando una obra es único. Y hay gente que eso no lo puede sentir. Sí. Y a veces digo, joli, me gustaría que pudiesen sentir lo que yo siento, para no quedar ridícula decir, mira lo que habla o lo que dice, porque como no lo sienten, no lo entienden. Y a veces me gustaría poder compartir eso, pero bueno. El otro día la comisaria Ana Ferrero decía algo así, y que es una cosa que, a ver, no es que lo haya descubierto ella, pero insiste en ello, y yo estoy muy de acuerdo, en que el arte no es, para el público, no es entender de arte. Hay mucha gente que te dice, yo como no entiendo de arte, no voy a ver arte. Es precisamente al revés. Hay que ir a ver arte y sentirlo. Dejar que fluya. Dejar que fluya, ¿no? Y cada uno tiene una respuesta distinta, exactamente la misma obra, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, pues yo quería deciros una cosa. Como estamos ya a las puertas de la Navidad, por si no os habéis dado cuenta, y yo quiero hacer un poquito de llamamiento a la gente, porque compramos siempre, llega Navidad, y todo el mundo regala lo mismo. Entonces yo quería hacer un pequeño alegato en favor de regalar un poquito de arte, ¿no? De arte, sí, sí. El arte que cada uno pueda buenamente alcanzar su bolsillo. Hay para todos los precios. ¿No? Y, ¿verdad? ¿Tú vendes caro? Sí, vendo de todos los precios. De todos los precios. Y o sea, en tamaños, ¿verdad? Hay un papelito, siempre se puede... Hay Lucilia Moreno para cada uno. No, pero que es verdad que... Yo estoy muy de acuerdo. Un regalo... Te aplaudo con las orejas. ¿Sí? ¿Con las orejas? Los tengo ahora un poco protegidos con los auriculares. Bueno, pues yo os voy a aplaudir con aplausos de verdad. Os agradezco a los dos que hayáis venido. Felicidades, Lucilia, por todo lo que estás consiguiendo. Y nada, nosotros vamos a continuar. O sea, que os voy a desear muy felices fiestas. Y a ti, Jaime, que ya no te veo yo más. Este año al menos. Este año no lo tiene. Te veo el año que viene. Yo espero verte y verte mejor. Y verme bien. Como el lobo, verte muy bien. Ay, sí, por favor. Pues te diré, Jaime, qué bonito... Bueno, tú ya los querías bonitos, los ojos, pero te diré, qué ojos más grandes tienes. Bueno, pues no sé si vas a venir el miércoles que viene. Lo vas a ver claro para venir. Veremos. Porque yo no estoy, pero está Xavi. Vale, vamos a ver. Entonces vamos a ver... Bueno, dependerá de cómo tú lo veas. De cómo lo veas. Pero ¿por qué decimos todo eso? Bueno, porque... Sí, porque me esperan mañana otra vez. Lo esperan de un ojito. Pero bueno, ojo que va a ser cuestión de poca cosa. O sea, pues yo te mando un beso muy fuerte. Que pases muy buenas fiestas. Y nos vemos en tardes inmediáticas a partir de enero. Que ya oficialmente lo podemos decir, Pau. Pasamos a las tardes otra vez. Estaremos de 5 a 7. Ya he visto ya las redes. De lunes a jueves. Y hoy hemos hecho cambios de logos, de nombres. Tenemos a las redes locas. Porque claro, de noches hemos pasado a tardes. En fin, estas cosas. Un besito a los dos. Buenas tardes, Sandra. Feliz Navidad. Chao. No, 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 no.